Estás grabada en mi memoria, a fuego Tenemos una trayectoria, tonteo Hoy saliste con la euforia de perreo Vi que tú como estabas allí, aún no me lo creo Y me miraste a los ojos, te vi ganas de hablar Y yo que cuando te veo se me olvida respirar Vi tu reflejo en la capa justo al ir a brindar Trajiste el conjunto perfecto que te hace destacar Brillos, platina, brillos, platina La teómbuca o te vino y yo muriendo de ser Brillos, platina, brillos, platina A fuego tu vestido con las uñitas de gel Y tienes lo que yo estoy buscando Que te hace equivocando, no volvemos a ver Brillos, platina, brillos, platina La teómbuca o te vino y yo muriendo de ser Contigo me quiero sin tegrar Me tienes concentrado, no te paro de pensar Solo hemos hablado por guitarra A mí se me hace un poco raro verte bailar Sin mí, cuando no hay luz Tengo en repeat ese tattoo Y me miraste a los ojos, te vi ganas de hablar Y yo que cuando te veo se me olvida respirar Vi tu reflejo en la capa justo al ir a brindar Trajiste el conjunto perfecto que te hace destacar Brillos, platina, brillos, platina La teómbuca o te vino y yo muriendo de ser Brillos, platina, brillos, platina A fuego tu vestido con las uñitas de gel Y tienes lo que yo estoy buscando Que te hace equivocando, no volvemos a ver Brillos, platina, brillos, platina La teómbuca o te vino y yo muriendo de ser Brillos, platina, brillos, platina Brillos, platina, brillos, platina ¡No, no, 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 no!